hola 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 cómo están vamos a hacer este arbolito acá por un lado porque si no me va a picar un ojo saludos saludos sorpresa mire ya tenemos banqueta mire no más que no más que ya lavadita ahorita está sucia mire ya le hicimos banqueta banqueta mire de un metro veinte un metro treinta una banqueta talla residencia miren lo que me estoy echando miren tortillas recién hechas en la tortillería si van a pesar que he hecho esa mano y está vendiendo de los vídeos así les dije que una vidriera nos va a regalar los vídeos le digo que tengo me rodea gente de gran corazón una vidriera me va a regalar los vídeos de la casa de moana y don leo y lupita uno de nuestros ángeles siempre ha ayudado en las obras ella va a pagar el cancel y una ventanita que le hace falta el baño no no lupita va a ser lo de ella saludo lupita se me está escuchando lupita huevito huevito mire y es para mí porque ya comieron unos los albañiles ya comieron así mire chéquese cómo sabe se ve chido no se ve chido no 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 esto es huevito mire gustan un taco está la chaco no mire no 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 aquí hay huevito caldoso mira nada más faltaba comer yo esto fue a tener marmolina porque andan echando fina en par de que le hizo falta ahí y 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 luego haces esto le mueres de la tortilla y y luego haces esto y 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 saludos desde Nuevo León, muchas gracias. Mira, está bien rico este que lo compro ahorita. El huevo. Aquí tengo chicharrones también. Ya, me da un poquito. Pero mire. Se le muere el taquito así. Y luego se agarra el huevito. No, hombre, no quiero antojarles, pero está bien rico. Lo compré en una tortillería, viven en el huevo. Miren, pero está bien rico. Neta, eh. Bien, bien rico. Se picó un poco. Allá chile relleno, mira. Nada más que los albañiles ya comieron. Y yo Perdón. Me fui a Me fui a a traer marmolina, porque andan ahí acabando un pedacito que tienen que echarle marmolina. y este y fue a traer marmolina. Miren, ya hicieron la la banqueta, miren. Perdón. Miren, la banqueta bien anchotota, miren. Falta lavarla, pero ya está la banqueta, miren. La banqueta ya está, está sucia, pero pues ya nomás la lavamos, imagínate, anchota, miren. 1.30 tiene de Atacando bonito. Y ya adentro andan echándole el pulido al piso para que quede bien pulidito. No, 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 atacando bonito. Nomás que pues ya me toca comer, ya me toca comer. Mira. Mira. El huevito tiene queso, mira. Tiene queso, es chile relleno. Chile relleno de queso. Lo compré en una tortillería. ¿Gustan? Muérdala. Y luego se pone aquí así. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que estoy haciendo? Mira. Así. Así está el chile. Y luego el huevito este lo agarra así. A la madre chile relleno se pica. El chile relleno se pica, eh. ¿Eh? Vamos a lavar esta banqueta para que la vean bien bonita. Miren, ahorita está sucia pues ahí hay tierra. Ya echamos la banqueta esa. Andan echando el pulido ahí adentro. Para que quede bonito porque me dice el carpintero que ya está listo para poner las puertas. El carpintero dice que ya está listo para poner las puertas. Me habla del de los vidrios. Una vidriera va a donar los vidrios. Una vidriera va a donar los vidrios. Ahorita viene. Llegaste a buena hora, hermano. Bueno, hermano. Con comienza. Mira. Huevo y chile relleno yo voy a comer. Echale yo a comer. ¿Seguro? Sí, yo ya. No, ya me chiquiera. Te voy a ofrecer chicharrones pero si quieres pruebalos pero a mí se me hicieron que saben como a quemadillos. No, así con este nomás tiene un antropuesto. Echale todo o bébele ahí al traste. Esa mero, hermano. Esa de allá. Mira la raza que nos ven. Mi compa siente una satisfacción bien grande. Siempre nos ayuda ahí en las obras. Desde con María, ¿no? Sí, sí. Tu hermana fue la que se contactó conmigo, ¿eh? Sí, amor. Fue la que te embarcó. Tú le dijiste o ella te había dicho no échale la mano. Es vecina de mi tía. ¿Ah, sí? María es vecina de mi tía. ¿A poco sí? Mi tía había como abajo tres casas. Ah, no sabía. Fíjate, esto te lo pongo sabiendo. Y te digo, tu hermana, échale la mano. Me imagino, ¿no? Y nos echó la mano con chicotes, con la familia de 10 y luego salió la señora Lupita y luego le dijo a mi compa, no, mejor usted pongo otra cosa, yo pongo los vidrios. Yo quiero también poner ahí mi donación. ¿Y por fin cómo quedaron? ¿Y la tela de los mosquiteros? ¿Quién la va a poner? Yo. ¿Tú también vas a poner eso? Ella va a poner el cancel y la ventana. Anda, hermano, gracias. Yo te decía para quitarte, porque tú siempre apoyas y yo dije, déjaselo a Lupita, pero pues, no, no, yo quiero ponerla, él va a poner los vidrios y se va a poner la tela mosquitera también. Bueno, está bueno, Cucharéalo, bébele ahí, ya yo ya no quiero, hermano, yo ya comí. ¿Mato me da? Sí, mira, bébele ahí con esa cosa si quieres así, más rápido. ¿Tú, mi hijo, no quieres un taco? ¿No? De chicharrón. Yo no almorceé, yo andaba en otro lado, no alcanzaba. ¿Entonces en friega, hermano? Gracias a Dios, tienes bastantillo trabajo, ¿no? Lo que me dices. Gracias a mi padre Dios, mira. Vidrios y aluminios y templado. Vidrios y aluminios y templado. ¿Rey es así, se llama? Reyes, Simón. Ay, qué fregón. ¿Los vamos a medir, Sí, vamos, hermano, yo te acompaño. Miren, raza, es de compa. Ahí ustedes, para el que lo contraten, ahí ustedes. 618-218-74-18. 2-18-74-18. Vidrios y aluminios y templado, Reyes. Fíjese la satisfacción. No quiere el muchacho, cálmate, Chuy. Si no quiere, ¿cómo lo vamos a dar a huevo? Este, va a medir acá mi compa, miren. Ya andamos limpiando aquí, miren. Para que quede limpiecito. La banqueta está gruesa, miren. Pero estamos rellenando los lados de tierrita para que luzca bien, miren. Vamos a limpiar aquí, ya andamos limpiando aquí. Vidrios, aluminios y templado, Reyes, miren. Él va a poner los vidrios, raza. Me habló la señora Lupita, que le manda un saludo, Guadalupe de Jalisco, arriba Jalisco. Y ella quería poner los vidrios, y me dijo, compa, no, chanquitos, que yo quiero también poner mi granito, mejor que ella ponga otra cosa, entonces ya se arreglaron ellos. Y ella va a poner el cancel y la ventanita que nos hace falta en el baño, ¿se acuerdan que nos hace falta una ventanita? Y mi compa, también le dije yo, usted siempre nos ayuda, si quiere que la señora ponga la tela también, dice, no, yo pongo la tela también. Entonces él va a poner los vidrios y la tela mosquitera, todo eso, en todas partes. Es la satisfacción bonita que le digo de ayudar. Y allá arriba andan haciendo detalles, miren, allá arriba andan haciendo detallitos que nos hacen falta, y aquí andan echando el... Aquí van a echar el lisito, en esta parte, van a echar el sobrefirma lisitito, que quede bien, lisito, para... Aquí echaron las muestras, miren. Allá arriba andan echándole una como lechada, que le llaman, y luego a ver si... A ver cómo le hacíamos para comprar el impermeabilizante, porque tenemos que comprar el impermeabilizante para la casa. Aquí falta cavar, mira, todas la andan acabando aquí. Andan ahorita echando el sobrefirme a la casita, y vamos a ir poniéndola bonita, vamos a ir poniéndola bonita, miren. Este, tenía una llamada ahorita, no sé si se escuchaba el audio, tenía una llamada ahorita de la... de una señora que ofrece terrenos y casas para vender. Pero por esta no andamos buscando casas y terrenos, ¿verdad? Lo que quisiéramos es acabar aquí, es lo que quisiéramos. Pero si se escuchó, ¿se escuchó la llamada de la señora o no? A ver, ahí dígame, por favor, si se escuchó la llamada de la señora. mire, mire, me tengo que ir a cortar el pelo, me ha tenido tiempo de cortarme el pelo, ya tengo que cortarme el pelo. Y anda midiendo, mire, vidrios, aluminios y templados Reyes, el compa Reyes. Está muy agradecido con mi padre Dios, él sabe y siente que en la vida le ha ido bien y él comparte con la gente que lo necesita. Y mira, una señora iba a pagar los vidrios, la señora Lupita, y le dijo, no, usted, se pusieron de acuerdo y usted pague esto y yo pongo esto, es que yo quiero poner mi granito también, así de fregón, fíjate que hermoso, le iban a pagar los vidrios, pues dicen, no, yo los quiero poner gratis y yo quiero poner la tela gratis. Incluso le dije, que la señora Lupita ponga la tela también. Dicen, no, no, yo la pongo porque yo quiero ser agradecido con Dios. Entonces, él, así de fregón, mi compa, ¿se escuchó la llamada? ¿No se escuchó la llamada ahorita que tenía llamada? Digo, porque yo no sé qué pasó, no, Alejandra Hernández es que no, no se escuchó, no, no se escuchó, me dicen, no se escuchó, yo pensé que se escuchaba la llamada, ahorita que tuve una llamada de una señora que vendía terrenos y, no sé qué. Entonces, andan echando sobre firme, mire, aquí lo vamos a arreglar bien bonito, ya está la banqueta, miren, grasa, ya están todas las banquetas, mire, y allá arriba andan arreglando, detallando. Y pues ahí la llevamos, ¿eh? Cuando lleguen a ocupar vidrios, ventanas y eso, imagínate, este compa les da buen precio, si le nace regalar para la gente necesitada, imagínate que no te vaya a dar un buen precio para agarrar trabajito y agarrar algún pesito de ahí, entonces comunícate con él. Cuando tengas algún trabajo de vidrios y aluminios, canceles, templados y todo eso, 618-218-7418, mira, 618-218-7418, le mandas WhatsApp, llamadas a veces, pues no, porque anda bien ocupado, pero mándale WhatsApp, 618-218-7418, 218-7418, ayuda a esta gente, por favor, la gente que nos ayuda a ayudar, cómprale, haz negocio con ellos, ellos comparten con la gente que lo necesita y en este caso con Don Leo y Moana, entonces, es algo fregón, vamos alistando a Kira, vamos alistando el sobrefirme allá adentro también, para luego pintar y tenemos que ver la forma también de cómo echarle impermeabilizante arriba, necesitamos comprar impermeabilizante, ahí andamos, mire, ya que ya le acabaron, su bajadita ahí, bonito, y ahí andamos, saludos, gracias a quienes comparten nuestros videos y aunque se acabe el video, ustedes sigan compartiendo, muchas gracias, Dios me los bendiga.